¡Suscríbete! ¿Tenías preparado para pasar por otro parado? Ah, vale, vale. Es este, es un poco abierto, ¿eh? Ese no está a escuadra de este y ese no supongo que no. Lo que digo, esta franja también hay que limpiar. Claro, hay que limpiar. ¿Esto ya es ilamico? Parece que sí. Sí, no ha salido antes también. Es una Ata y, por favor, que me gusta. Tocamos. Ah, está en la hora de ir. Dale, espera a mi que irás. Ya, pero por ejemplo, lo que yo me he hecho, yo digo, si tuviera tenido, y podría rellenar con la piedra, la piedra... No sé, sí. No hubiera hecho nada. Sí, lo ha comentado el chal-chan, es que subiendo... Subiendo vimos alguna vez. Subiendo vimos alguna de esas. Sí, yo recuerdo una vez subiendo y vimos algo de eso. Pero era más fina. Era ese dibujo, pero era más fina. Estaba de recuerdo. Ella se va a ir con el domín. Paso tomamos. No claro, estate ahora, llegamos, Sound. No es del duro. Ya, vamos a preparar aquí, vamos a dejar de éxar. Las colinas. Las colinas. Las colinas. ¡Chache! Este es el saco del biocalce Y eso es arena y cemento Vale, vamos a hallar un poco De hecho ahí él está haciendo Sí, es de la cal La cal es esta que está acá A consolidar todo el resto de muros que han aparecido Y se va a desblozar toda la parte delantera Que evidentemente también Viene a comprobar Que hay un asentamiento Muy antiguo del segundo milenio antes de Cristo En la parte alta del perro, que eso ya prácticamente lo sabíamos Entre uno y dos fragmentos de romano Y de bronce algo más Pero falta comprobar también la cerámica Esta antigua Esta Lajar de piedra Piedras resueltas Todo cogido con tierra Sin arcamasas Aparentemente Que da la sensación de que es un muro muy antiguo Que tampoco sabemos interpretar Muy antiguo te digo que podría ser incluso hasta de la fase esta de la edad del bronce Que está aquí Que además Falta comprobar Porque nos tocará En un momento dado Bajar un poco más ahí Si esto también presenta un talud Ya Fíjate ahí Lo que pasa es que también hace barrigas Está adaptándose al terreno Y tampoco queríamos Decir claramente que sea un talud Pero sí que parece que mantiene Un taludamiento Para Precisamente para contener La construcción de arriba Contra la ladera esta Pero esto también es posterior Esto es posterior Esto sí O no O no O no Es que el muro de cierre de la torre antigua De este lado no lo tenemos En ninguna parte Ya Porque Claro no puedes tener unos tapiales de dios Pero por los materiales y la forma No sabéis si se parece más a este o a ese Se parece al antiguo de la torre Se parece al antiguo Y luego hay un murito muy pequeño Que todas esas piedras queden cogidas Evidentemente ahí no podemos hacer nada Oigan sobre el antiguo tapial Un zócalo de mampostería Y después recrecen con cajas de tapial Totalmente distintas Lo reparan porque fíjate allá arriba Como han metido mampostería entre los tapiales Que es lo que hemos recrecido ahora Lo que hemos reconstruido Y después ya han coronado todo con tapial otra vez Los trenes se detienen Colombia Ya está Cuando hemos ingresado Los trenes se detenían anticipation Estos telescopes La detalle que no Bloque El balado La detalle que lo pit strengthened Los trenes se deten viendo El baladero Su spots En うん Los trenes del puro El baladero Vamos a ver Aquí guardo la paquete Llevo haciendo fotos de todo Con respetar la agulla Ahí ni había un folate impresionante No os permitís acostarnos en Sebor el monto de terra Que no volvían que es vesguera Desde así parezca la torre estiga buida Y así también se intenta crear una superficie No sé si lo conoces, al menos algún caiguera No sé si lo conoces 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 Gracias por ver el video.